Érase una vez en una hermosa ciudad que la llamamos la ciudad de las flores o de la eterna primavera. ¿Sí? De la eterna primavera. ¿Dónde estaban Conchita, Azucena, Camelia, Dalia, Hortensia, Rosa, Margarita, Josefina, Josefina, Violeta, Violeta, Gardenia? Resulta que estas hermosas muchachas le coqueteaban a un hermoso novio. Y le coqueteaban a ese novio porque tenía mucha chispa, porque tenía dólares, porque tenía centavitos, porque tenía moneditas, porque tenía billeticos, pero sobre todo porque tenía un hermoso corazón de hombre. Como ya estaba cayendo la noche y estaba haciendo mucho frío, le dijo, vea mi amor, o acaso quieres algo más fuertecito, como un vinito de mortiño o un vinito de mora, como los que hacen acá en Santa Elena. O acaso quieres algo mucho mejor, como un tabaquito, o acaso quieres un puchito o un cannabis. Yo tengo mis fosforitos, yo te los puedo prestar. He aquí el cuento de las flores para todos ustedes. Muchas gracias.